Le da una canadé y un tono muy bonito. Entonces, pues, una vez que ya nos habíamos desarrollado y habíamos compuesto canciones, ¿cuál era el problema, María? ¡Que no teníamos nombre! ¡Que no teníamos nombre! ¡Ibamos a la música abierta y no teníamos nombre! Claro, empezamos a crear canciones y nos íbamos a bares, a Paz, que hacían un micro abierto, no sé si sabéis cómo funciona, pero es un micro y todo el mundo que quiera, pues, se apunta en una lista y un poquito, sal, y hacé lo que sepa o hacé la compañía. Y nos decíamos, bueno, ¿y vosotras cuál es vuestro nombre? Marta y María, o sea, está, es cutre, ¿no? Había que encontrar algún nombre artístico. Y, bueno, aparte de este lista, soy dentista. Y, pues, Arquicaína, la licencia, y ahí tenemos el título de Arquicaína, que es esa sensación tan rara cuando uno ha visto un poco de tiempo. Bueno, nosotros quisimos darle un poco un poquito más bonito, ¿no? Bueno, con nuestra música lo que queremos es anestesiar, que no os sufráis, quitar todos los dolores, todos los males, pero como lleváis a Inefrina, que es la trena artística artificial, que estáis con Viviria. Exacto, tampoco, que ha venido. Es verdad que el concurso, lo habéis dicho muchas veces, oye, hay que ver qué nombre habéis buscado, pero por eso tenemos ya el carcel. La gente en esas redes sociales, bien, las que no tengan apasionadas, como que se lo aprendan ya a la tierra. Ya, al final, ya estamos felices, ya, Arquicaína. Y, bueno, entonces ya teníamos, por así decirlo, el nombre artístico del tubo. Y entonces, pues, ya teníamos el nombre artístico y salió a una convocatoria, a un concurso, que era un certamen de canta autores, de aquí, de la provincia de Malagas, en el caso, precisamente, en el abril. Entonces, pues, la verdad que echamos la solicitud por echarla, claro. Nosotras teníamos muy pocos vídeos subidos, habíamos compartido muy pocas canciones en público. Como grupo llevábamos muy poco tiempo, entonces, bueno, pues, disfrutábamos, vamos a vivir la experiencia. Claro, surgió, realmente, en febrero del 2018, el curso fue en septiembre, o sea, eran meses, realmente, lo que había pasado. Y entonces, fui María y, sí, anecdóticamente, María va a preguntar un poco lo que pasó en ese certamen, porque fue muy intenso. Entonces, yo creo que también estuvo por ahí viendo los escuelas políticos. La verdad, la escuelas de alta. La guitarra se quedaba incisionada, llegábamos tarde, y al final, pues... María salía de trabajar, yo la recondía, echaron lo que había en el coche, hacíamos fallar los vientos, mi guitarra no sonaba, en fin, ¿qué pasó? Que tocamos en la serie final y lo que no nos imaginábamos era que íbamos a pasar a final. Lo cual, mi guitarra que no funcionaba, el día siguiente fui, me compré esta, ya no sé, que no hubo problema. Y fuimos a la final, la verdad, que muy agradecidas, ¿por qué? Porque nos encontramos compañeros músicos, gente estupenda, gente que también componía, y al final, pues, fuimos ganadoras. Entonces, eso también nos había muchas puertas, nos había puertas a los medios de comunicación, como fue Canal Sur, estuvimos en la serie de Linares... Y la que le llamaba, ya fue un poquito más tarde, pero sí, nos habíamos muchas puertas, porque sí que es cierto que yo creo que, en cierto modo, el ser humano necesita un poco el reconocimiento de la sociedad. Entonces, yo creo que se fue el pasito para decir, oye, esta chica está sonando, ¿no? Y para darnos un poco de confianza por parte de nuestros locales, de los pubs, y que vieran que nuestra música era muy, muy artesanal, ¿no? Yo estaría hablando a través de él, entonces puedo hacer así, y ya... Bueno, vamos a cantar otra cancetita, ¿no? Vamos a cantarle, por ejemplo, ¿como el lapido? Buenas tardes.